tenemos varios nuevos anuncios principalmente lo de las finales del campeonato mundial familia se ven en su nuevo vídeo de yugioh duel links primero que nada nada más para avisar que ya está la promoción de cuatro sobres más una ur la cual mucho les gusta muchos aprovechan ya saben es más valioso una carta ur de caja grande pero también es más fácil sacar una ur de una caja pequeña más probable y también ya está lo del gran premio de turboduelos ya sabemos que empieza el día domingo por la noche ya que no va a haber mantenimiento ya sabemos las cartas que son de inmortales terrestres así lo que importa de este vídeo son las finales del mundial ya están las reglas digo porque las fechas ya la sabíamos es a partir del 7 y 8 de septiembre quiere decir va a haber dos rondas ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle pero si esta es la razón por la que creemos que no va a haber una copa casi a principios de septiembre porque también va a haber las finales del mundial digo que no importaría mucho pero me imagino que konami quiere que sus mejores jugadores puedan participar también dentro de dicha copa kc entonces tal vez sea movida un poquito dicha copa kc tal vez empiece justamente en la semana del mundial para que la segunda fase sea una semana después de las finales y también lo que habíamos hablado antes en el vídeo de noticias de agosto es que es posible que a finales de agosto no haya una caja porque normalmente las finales del mundial es a principios de agosto y en julio nunca hay cajas porque porque esos jugadores no pueden usar dichas cartas debido a que son muy nuevas y como tienen que registrar sus decks desde antes es que nadie prefiere sacar la menor cantidad posible de cartas también para que nosotros cuando veamos los duelos veamos que es exactamente el mismo formato que tenemos actualmente que no es el anterior formato y que oye pues qué onda porque no están jugando con las nuevas cartas que van a salir por eso es la teoría de que no va a haber caja a finales de agosto vale aquí también nos dice que las finales va a ser en eeuu seattle y aquí ya nos dicen los 16 que van a participar en speed do y los 8 que van a participar en rush do va y ahora sí nos vamos a las reglas del wc es aquí están divididas en rush y en speed pero pareciera ser que son exactamente las mismas de hecho voy a estar haciendo esto durante el vídeo voy a estar cambiando de una otra nada más para verificar si es exactamente lo mismo o no pero si aquí dice que la primera fase con tres rondas con el formato suizo y los resultados tendrán pd puntos de duelista simplemente igual lo mismito dice aquí nada más que en este caso es cuatro rondas es la única diferencia porque porque son más duelistas y bueno se determinarán el ganador de cada ronda con un duelo al mejor de cinco el primero que gane tres duelos con un máximo de cinco duelos cuando se haya usado un deck no se podrá volver a usar en la misma ronda quiere decir los cinco decks que registren solamente van a poder usarlo para una sola victoria y una vez que ganen con él ya no van a poder volver a jugar de hecho es exactamente lo mismo que está ahorita en la sección de torneos hecho por eso es que metieron la sección de torneos precisamente para ya no tener que estar cambiando el juego nada más para los finalistas sino que ya esté todo ya preparado dentro del juego desde antes ante cada una ganarás 13 pedés cero pedés si pierdes y un pedés y gana los cuatro mejores jugadores después de cada después de tres rondas pasarán al torneo final aquí creo que se equivocaron y eran cuatro rondas porque acá va a decir lo mismo así es efectivamente copiaron y pegaron y aquí dijeron así recuerda cambiarla de tres a cuatro rondas pero aquí se les fue la onda aquí si es cuatro rondas vale pero sí aquí están lo de los puntos prioridad para decidir a clasificatorias mayor cantidad de pds es lo principal luego la media de pds de los adversarios de dichos jugadores luego la mayor media de pds de los adversarios derrotados mayor cantidad de los ganados mayor cantidad de los perdidos mayor que media de pds del adversario que combatieron contra tus adversarios ya esto ya es extremo casi nunca llegamos a esto pero igual se podría llegar mayor media de adversarios de los adversarios y tal puntos de vida restantes siento que los puntos de vida restantes podría ser de que el 34 para no tener que estar viendo los resultados de los resultados de los resultados pero bueno según yo es exactamente lo mismo por acá vamos a ver si es exactamente lo mismito simplemente es para definir lo de las rondas suizas en todo caso de todas maneras ya esto se hace automático pero nada más nos lo están poniendo para que se explique ya el mismo juego ya lo hace ya te pone hasta arriba bueno en teoría te pone hasta arriba los cuatro que van a pasar y ya después de eso así tenemos el torneo final contará con dos semifinales pero nada más van a ser cuatro y una final que se jugarán con el formato de eliminación directa también lo mismito ya en el juego tenemos tanto el formato suizo como eliminación directa por eso es que son los únicos que tenemos pero como ya les había mencionado tenemos filtraciones de más formatos dentro del juego de más reglas aún literalmente las únicas reglas que metieron es para poder hacer este torneo la disputarán los cuatro jugadores que superen la primera fase del torneo se determinará el ganador de cada ronda con un duelo al mejor de cinco también cuando se haya usado un deck no se podrá volver a usar en la misma ronda perdón dije antes que cuando ganabas con un deck ya no se podía usar pero aquí parece que no es más bien de que ya usaste un deck ya no lo puedes volver a usar entonces aunque pierdas con el deck en teoría cuando pierdas con el deck que ya no puedes volver a usar igual y si arriba si estaba como dije cuando se haya usado un deck no si no se podrá volver a usar en la misma ronda así es decir no no es porque ganes con el deck es un poquito diferente entonces a como es dentro de las alas en torneo final ya no hay empates siempre se decide el ganador si no ahí se cambiará la baraja y se jugará duelos extras hasta que se decida el ganador de la ronda vale lo mismito para rush no vamos a ver nada más voy a hacer esto para corroborar si es exactamente lo mismo vale y reglas de los decks ahora si te fijan incluso están usando la imagen de la sección de torneos los jugadores usarán cinco decks que cumplan con las siguientes normas los duelistas deben seguir la lista de prohibidas y limitadas que será efectiva a partir del 9 de agosto del 2024 quiere decir el día de hoy no recuerdo si hay una banlist que se aplique el día de hoy según yo la última fue la de la tortuga catapulta aparte que dice efectiva entonces no es que vaya a ser una banlist el día de hoy para que sea efectiva antes de que sean las finales no porque en teoría ya tiene que ser efectiva el día de hoy ya tendría que haber estado anunciado en teoría luego los duelistas no pueden usar cartas personajes ni habilidades nuevas que estén previstas para añadirse al juego el 9 de agosto de 2024 o más adelante por eso que les menciono que lo más probable es que no salga una caja para que la gente no esté preguntando oye porque no están usando las nuevas cartas si este de que está muy bueno entonces todos los productos que salgan a partir de aquí no deben de ser tan importantes para que dichos jugadores pues al momento de anunciarlos no se nos haga tan extraño los duelistas deben preparar 5 decks y cada uno debe tener un personaje y habilidades distintos igualito como son los torneos actualmente al menos 3 decks deben tener una habilidad legendaria ojito a eso se refiere que sean habilidades exclusivas de el personaje básicamente ya hoy en día como con las nuevas habilidades exclusivas de los personajes pues casi todos los decks ya son legendarios y que por esta regla ya no es la gran cosa antes si era muy importante porque los mejores decks siempre usaban de que balance vinculaciones cosas así cosas genéricas eso sea un poquito más interesante las cosas pero ya hoy en día pues me los duelistas sólo pueden disponer de tres copias en total por cada carta en todos sus decks eso quiere decir que si yo meto tres copias de no sé bailar dentro de un solo deck ya no puedo volver a usar bailar en ningún otro deck solamente puedo tener tres copias de una carta dentro de mis cinco decks y esto es lo que hace más interesante esto porque como son cinco está muy difícil poder rellenar todos los espacios especialmente para las staples pues aquí veremos varias staples que normalmente no vemos también los dos listas sólo pueden tener una copia en total de una carta que esté en la lista de cartas limitadas a uno hasta dos copias en total de una carta que esté en la lista limitadas a dos entre todos los decks es prácticamente lo mismo que aquí arriba de que no puedes repetir entre decks la misma carta que esté en la lista de cartas prohibidas y limitadas quiere decir está limitada a uno nada más puedes jugar uno entre todos los decks pero si puedes meter una copia limitada a uno en cada uno de tus decks como normalmente lo haces pero si esa limitada a uno tiene que ser diferente simplemente las cartas de las cuales sólo se puede obtener una copia o dos copias en el juego sólo se podrá incluir esa cantidad como máximo en todos entre todos los decks y cada lista puede elegir una carta táctica e incluir hasta tres copias de ella por deck y sólo se pueden obtener en el juego uno o dos copias de las cartas elegidas o si está en la lista limitadas uno limitadas dos sólo uno o dos copias respectivamente se podrá incluir en cada de eso sí está raro en no entendí esto de las cartas tácticas pero ustedes me dicen en los comentarios a qué se refieren digo porque me imagino que es sidec pero digo no porque en teoría nada más puedes jugar los decks una sola vez y luego ya entonces no no debería ser sidec entonces tal vez haya un comodín una carta que sea comodín que puedes jugar en un deck y aunque ya tengan las tres copias puedes volverlo a usar en otro deck y ya solamente es la única carta que puede hacer eso ni idea pero bueno déjeme ver los de rush a ver si tiene exactamente lo mismo y parece ser que hay una línea extra o espérate si no es hasta aquí de aquí sí parece ser que hay algunas cosillas diferentes en déjame ver desde arriba a ver cómo está la cosa aquí todo está exactamente igual excepto la última línea ok la última línea en la que cambia que incluye las cartas de leyenda son una excepción a esta regla claro porque todos los ex deben de poder tener cartas leyendas por eso estaría raro que te dijeran de que a no ya no pues tener una carta leyenda y listo las cartas leyendas y se pueden repetir entre decks perfecto está muy bien eso porque ahora tenemos muy pocas cartas leyendas igual y luego ya así las incluyen para que ya no más puedan elegir una carta leyenda con las staples básicamente para que veamos diferentes cartas en el torneo pero si ahorita se entiende perfectamente vale entonces a partir de ahí son los últimos dos puntillos los que tendremos que ver pero se puede obtener una o dos copias sólo se podrán los duelistas pueden disponer de tres copias en total por cada carta leyenda con un máximo de uno por deck no obstante si una carta leyenda está en la lista delimitadas a uno o limitadas a dos sólo una copia o dos copias respectivamente se podrán incluir en todos los decks ok está perfecto pues por ejemplo creo que el blue ice es una carta leyenda que no está limitada puedes usar tres blue ice entre tres decks ya una vez que a tres decks tienen blue ice listo hasta ahí no está mal y cada duelista puede elegir dos cartas tácticas e incluidas a tres copias de ellas por deck y sólo se puede obtener una o dos copias la mismita las cartas leyenda no pueden elegirse como cartas tácticas vale vamos a ver si abajito dice no enviaremos un aviso bla bla vale entonces si no no dice que es una carta táctica pero sí está raro que speed nada más tenga uno y rush tenga dos puede ser que sea por la falta de cartas pero bueno ustedes me dirán en los comentarios qué es lo que opinan que creen que sea eso de las cartas tácticas a ver qué onda pero sí la verdad es que parece que va a estar interesante las finales del torneo como siempre vamos a estar haciendo directo viendo estas finales lo más probable es que solamente el de las finales finales el top 4 eso quiere decir el día creo que es el 8 de septiembre así me ha dicho aquí no dice 7 y este dice 7 y 8 ok vale ni idea qué onda pero sí vamos a ver que sea 8 de septiembre así que dentro de un mes pues bueno familia los estaré leyendo en los comentarios por en parte será todo muchísimas gracias por haber visto el videito también se agradecería si dejaran su like apoyan muchísimo al canal y nos vemos en la próxima bye